El Tribunal Administrativo de Santander ha rechazado la demanda interpuesta por Edwin Valderrama Pico y Álvaro Reati Garincón contra el alcalde electo Jonathan Stiebel Vázquez Gómez. Y nos colocaron unas demandas de nulidad electoral en el Tribunal Administrativo de Santander y una denuncia en la Fiscalía. Y quiero contarles que hoy nuevamente salimos victoriosos de dos procesos de nulidad electoral que estaban en el Tribunal Administrativo de Santander. La denuncia que pedía anular la elección de Vázquez Gómez para el periodo 2024-2027 alegaba compra de votos y manipulación del software electoral. Hoy tengo la tranquilidad de que hicimos y estamos haciendo las cosas bien y ratifico mi confianza en las instituciones del Estado. Y quiero hacer un llamado a la ciudadanía para que respalde nuestro gobierno. El Tribunal, tras revisar las pruebas presentadas, concluyó que no se acreditaron las irregularidades denunciadas. En pocos meses estamos haciendo cosas que otros no han hecho en más de 20 años. Y estoy convencido que en estos cuatro años vamos a escribir un gran capítulo en la historia de nuestra ciudad. No sé hasta qué día Dios me dé la oportunidad de estar acá como su alcalde. Pero lo que sí tengo claro es que hasta el último día que esté aquí seguiré luchando contra esas mafias, organizando la casa con estrategias financieras para aumentar los ingresos, reducir los costos y pagar el endeudamiento. Con este fallo se reafirma la elección de Vázquez Gómez como alcalde de Barranca Bermeja en lo que se considera un mensaje de estabilidad en el proceso democrático de este distrito.